¡Espale! Buenos días, te traigo quien ganará. Voy a enfrentar a Bulbo de Bolera contra el Dr. Zombos en fácil, normal, puede ser difícil o extremo difícil o quien sabe, ultra difícil. Bulbo de Bolera es una planta muy buena, nos puede ayudar bastante contra jefes, como por ejemplo el Dr. Aunzombistein. He traído videos en el pasado enfrentando a Bulbo de Bolera contra varios jefes. Ya te has visto los videos que son exclusivos de Bulbo de Bolera, te recomiendo que te los veas. Bulbo de Bolera solamente tiene un solo atuendo. A nivel 8, el coste en soles es 125, me parece normal, la recarga 3.5, me parece bien, dureza 700, me parece normal, daño 75. Para lo que hace Bulbo de Bolera, me parece muy bien, alcance varios impactos. Lo que me gusta de Bulbo de Bolera es que su ataque rebota, por ese motivo es muy bueno el ataque de Bulbo, ya que va rebotando entre varios zombies. Si le aplicamos nutrientes, eso puede hacer un gran daño a jefes y a otros zombies. También el ataque especial de Bulbo de Bolera con nutrientes, el zombie buffo no puede detenerlo, ni devolvernos el ataque. Especial recargar Bulbo, eso me parece perfecto, está completo. Tu familia es a pasivo a menta, si utilizamos a pasivo a menta, el daño aumenta a 155, eso me parece muy bien. Bulbo Bolero realiza disparos que botan en varios zombies. Información de daño, los Bulbos más grandes infrigen más daño, eso es perfecto. ¿Sabes qué equipo ha ganado el campeonato de liga los últimos 5 años? ¿El equipo de Bulbo Bolero están en racha? ¿Dices que tú y tus amigos podéis detenerlos? Sí, claro, ¿sigues soñando? Eso da a entender el ataque especial de Bulbo de Bolera con nutrientes, no se puede detener, ni regresar. Lo intentaré fácil, normal y difícil. Recuerda que este tipo de videos no son para hacer masos, son para probar las capacidades de una planta. Si quieres hacer masos, pejón, revisa las demás partes que he traído referente a masos. Aquí dice, objetivos de nivel 0 y viva hacia las 7 horas de salud de Dr. Zombie en 3 minutos. Colocaré solamente una sola hilera de Bulbo de Bolera. Vamos a ver si una sola es suficiente. Conociendo las capacidades de Bulbo de Bolera, estoy seguro que me va a sorprender. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, es fácil. Como te puedes fijar, no tiene ningún tipo de dificultad. Recuerda que Volvo de Bolera es una planta perfecta para jefes. ¡Gracias! 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 Vamos a ver si la historia cambia. Bueno, aquí dice que ahora son 9 barras de salud. De Dr. Zombie en 3 minutos. ¡Gracias! 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 Colocaré una sola hilera a ver. Quiero ver si Volvo de Bolera puede derrotarlo... ¡Gracias! ¡Gracias! En normal. Como te puedes fijar... En fácil no le costó mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Posiblemente sea extremo difícil. Aquí le han aumentado a 11 barras de salud al Dr. Sombres, eso quiere decir que va a resistir un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, como te puedes fijar, Bulbo de Bolera es una planta perfecta para enfrentarla contra jefes. Hay otras plantas que también pueden ayudar contra jefes. He traído todo tipo de plantas enfrentándola contra el Doctor de varios mundos. Te recomiendo que le eches un vistazo a la sección ¿Quién ganará? Tengo todo tipo de plantas que he probado. Por supuesto, la planta tiene que atacar. Y hay que hacer una planta de ataque. Ya que si la planta no ataca, automáticamente no le va a hacer daño al Doctor. Si te gusta el contenido, suscríbete. Deja un comentario que te pareció el video, que te parece Bulbo de Bolera, si te gusta o no te gusta. Recuerda que este tipo de videos es para probar las capacidades de una planta. Me gusta repetir esto porque mucha gente llega a comentar. No sé si son gente nueva o gente que se le olvida que este tipo de videos son para probar las capacidades de una planta. Bueno, nos estamos viendo. Que tenga buen día, hasta pronto. Cuídese. Cuídese. Cuídese.